La maniobra de distracción de los mercenarios de Greil permite a la Alianza Laguz burlar el bloqueo de las tropas de Daei. Pero el general Celgius se muestra implacable y su ejército imperial mantiene la persecución de la Alianza Laguz. La Alianza, debilitada, se ve forzada a tomar la alternativa más dura. Deberán cruzar por el linde septentrional del Bosque de Serenes. Desde aquí deberán abrirse camino hasta una ruta oculta que les sacará de Benion y les devolverá a Galia. Deberán cruzar por el linde septentrional del Bosque de Serenes. Deberán cruzar por el linde septentrional del Bosque de Serenes. Deberán cruzar por el linde septentrional del Bosque de Serenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acceda a franquearles el paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bartome ve en esta falta de respuesta la noticia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La apóstol Sanaki. La apóstol Sanaki llega de improviso al campamento del ejército imperial en Crimea. Con la fuerza que le proporciona su convicción expone el vil complot de los senadores para minar y usurpar su poder. Bartome contraataca con una artimaña urdida por el senado. Dice que Sanaki es una falsa apóstol y que junto con su primer ministro Sefirán intenta engaña, intenta engañar a todo Benión, intenta engañar a todo Benión y apartar al país del favor de la diosa. Para los ciudadanos de Benión, los senadores son elegidos por la diosa y merecen tanto respeto como la apóstol. En cuanto a la apóstol, su imagen queda seriamente dañada cuando el senado envía a prisión al primer ministro Sefirán en su nombre. Cada vez son más los ciudadanos de Benión que creen la acusación de los senadores de que es un agente del mal que intenta engañarlos. Así, el ejército imperial se encuentra dividido. Un grupo cree en la apóstol y el otro apoya al senado. Esta nueva confusión alimenta las llamas del caos hasta provocar una confrontación abierta que se extiende por todo Telius. El ejército Volkshaloney Opeval Opeval Son Opeval ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La apóstol Sanaki prefiere no perseguir a las tropas de Daén en retirada. Por el contrario, solicita al rey Peleas permiso para pasar por Daén. Tras varios días de espera, no recibe respuesta y Sanaki se ve obligada a ordenar el avance. El ejército evita internarse en Daén y rodea las montañas en dirección al sur. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Aunque mantenían la esperanza de que Daain dejase de luchar, sabían que la batalla era inevitable. La sangre vuelve a derramarse. Gracias. 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 ¿Cómo te sientes? Es extraño, pero me siento muy bien. Como si nos hubieran quitado un peso de encima. El campo de batalla no ha cambiado nada. Sin embargo, la energía negativa ya no está. ¿Cómo es posible? No importa. Mientras las cosas vayan bien en el campo de batalla. Tienes razón Pero ¿y si acabáramos con esto ahora? ¿Para qué serviría? Dime La guerra es sencilla Lo que viene después es lo complicado La diplomacia es una batalla que nunca he sabido librar ¿Qué ocurre? ¿Crees que va a llover? No, no es lluvia No, no es lluvia ¡Gracias! 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 ¿Qué demon... ¿Qué ha pasado? ¡Son estatuas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hay alguien? ¿Me oye alguien? ¿Me oye alguien? ¡Que alguien me responda! ¡Que alguien me responda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Hay alguien aquí? Sabré que os habéis desviado de vuestro camino y castigaré vuestro error como recompensaría vuestro éxito. Orden y caos. Una diosa dividida. Juicio, esperanza y un antiguo pacto. Todos los ejércitos avanzan hacia la torre de la diosa para saber qué ha ocurrido con su mundo. Cuarta parte. Dioses y hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!